El sabor impresionante a hidrópolis y pobre Y el saludo se va para Sergio Conga en grande New Jersey El sabor impresionante a hidrópolis y pobre Y el sabor impresionante a hidrópolis y pobre Y el sabor impresionante a hidrópolis y pobre Y el sabor impresionante a hidrópolis y pobre ¡Suscríbete al canal! Y el sabor impresionante a hidrópolis y pobre ¡Suscríbete al canal!